Somos un grupo de empresas líderes que hemos constituido una alianza estratégica por más de 15 años para brindar servicios integrales de comercio exterior en la zona fronteriza de San Luis Río Colorado Sonora y San Luis Arizona en los Estados Unidos de América, especializados en importaciones y exportaciones de frutas y hortalizas. San Luis Río Colorado es considerado por muchos como un puerto fronterizo estratégico gracias a su inmejorable ubicación geográfica, pues converge con cuatro estados California y Arizona en los Estados Unidos de América y Sonora y Baja California en México. Resulta atractivo este cruce aduanero ya que se puede aprovechar en mercancías que se importan del estado de California, Washington, Oregon, Idaho en los Estados Unidos de América hacia el interior de México, así como la exportación de mercancías hacia los centros de distribución de gran importancia como lo son San Diego, Los Ángeles y San Francisco en California, así como Las Vegas en el estado de Nevada y las ciudades de Yuma y Phoenix en Arizona. Justamente en esta zona de gran potencial se encuentran ubicadas las empresas que integran la alianza estratégica. Spindle Cooling and Warehousing Somos un frigorífico construido en un terreno de 12 hectáreas con más de 60.000 pies cuadrados de área refrigerada, 7.000 pies cuadrados de área de congelador y contamos además con un espacio de 5 hectáreas para estacionamiento. Nuestra garantía es producto de los 23 años que tenemos de experiencia. Los principales servicios que ofrecemos son los siguientes Somos una agencia aduanal americana con más de 25 años de experiencia. Los principales servicios que ofrecemos son Trámites, aduaneros, importaciones y exportaciones de todo tipo, servicios in bond, bajo fianza, permisos de importación de USDA, registros ante FDA, asesoría aduanal. Corporativo Aduanal Cervantes Joffroy Somos una agencia aduanal con más de 15 años de experiencia en frutas y hortalizas. Nuestros principales servicios son Despacho aduanero en importación y exportación Asesoría en tramitología Asesoría en fiscal aduanal Desarrollo de proyectos de importación y exportación Sistemas de información electrónica personalizada a clientes JJ San Luis Meads Somos el punto de inspección fitosanitario autorizado por la Zagarpa Ubicado en las instalaciones de Spindle Cooling and Warehousing En la ciudad de San Luis, Arizona Funcionando desde 1994 Estamos autorizados para la inspección de frutas y vegetales frescos Congelados y secos Además de semillas y maquinaria agrícola Contamos con un andén refrigerado con 24 puertas con cortinas Videocámaras para vigilancia con un moderno sistema de monitoreo en línea La aduana de San Luis, Río Colorado Y la aduana comercial de San Luis, Arizona Recientemente inauguradas Se encuentran en un área de terreno de 33 hectáreas Las instalaciones están ligadas a los Estados Unidos de América Mediante un puente de cinco carriles Tres carriles son para la importación Y dos para la exportación La aduana de San Luis, Río Colorado, Sonora Cuenta con rayos gamma y rayos X En el área de la puerta comercial Permitiendo que el 85% de las operaciones Se realicen en menos de 30 minutos La aduana de San Luis, Arizona Es el único puerto en la frontera norte Que cuenta con un área de descarga refrigerada Para asegurar el mantenimiento de la calidad De los productos perecederos cuando se descargan para la inspección Aunado a la infraestructura de primer nivel Las aduanas cuentan con un personal con amplia experiencia Del comercio bilateral entre México y Estados Unidos Con procesos y postos de operación mundialmente competitivos Actualmente, el cruce fronterizo está operando A un 20% de la capacidad instalada Lo cual nos hace ser un cruce aduanal Moderno, eficiente y rápido San Luis, Río Colorado y San Luis, Arizona Son las mejores opciones para la importación Y exportación de mercancías perecederas Ya que existe una menor cantidad de tráfico vehicular Además, cuentan con una infraestructura de primer nivel Nuestro propósito es brindar de manera integral Los servicios de comercio exterior Aprovechando las ventajas competitivas De San Luis, Río Colorado, Sonora Y de San Luis, Arizona En los Estados Unidos de América Con el equipo más moderno Y la experiencia de nuestro valioso recurso humano Estamos convencidos que el cruce de San Luis, Río Colorado Se convertirá en el futuro En la principal puerta del comercio bilateral Entre México y los Estados Unidos de América Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros Para ayudarte a que tus negocios fluyan al máximo Y de San Luis, Río Colorado, Sonora Y de San Luis, Río Colorado, Sonora